Volvimos, este 2020 regresamos con nuestro canal de YouTube aquí en Energimoto Serviteca. Después de unas vacaciones y de un pequeño incidente que tuve en una pierna, estoy de nuevo aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de conceptos de iluminación, ya que muchas personas no tienen claro la diferencia entre ciertos términos asociados a la compra de unas luces o de unas exploradoras. El día de hoy vamos a explicar esos conceptos, así que no se vayan. Actualmente, con la tendencia en iluminación LED, se ha puesto muy de moda el término lumen, ya que ese término es el que define la cantidad de iluminación de todos estos elementos. Pero, ¿tenemos claro qué es un lumen? Siempre que vamos a comprar un bombillo LED o unas exploradoras nos hablan acerca de lumens y es lo primero que preguntamos, ¿cuántos lumens tiene lo que voy a comprar? Pero, no tenemos claro qué significa este término, así que lo vamos a aclarar el día de hoy. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales porque de esta manera nos ayudan a seguir elaborando este contenido. Los dos términos que definen la iluminación son los lumens y los luxes, pero no es clara la diferencia entre lo uno y lo otro, así que para explicarles, ¡vamos al papel! Vamos a suponer que tenemos una pequeña fuente de luz, puede ser un bombillo o puede ser cualquier elemento que genere luz. Supongamos que tenemos esta bombilla, esta bombilla cuando la encendemos nos va a generar una radiación lumínica en todos los sentidos a su alrededor. Esa radiación que genera el bombillo es lo que se denomina lumens. Y dependiendo de la potencia de dicho bombillo o de dicha fuente lumínica, vamos a tener más o menos cantidad de lumens. Podemos ver acá, por ejemplo, que este bombillo dice que tiene una cantidad de 4000 lumens. Quiere decir que cuando encendemos este bombillo vamos a tener alrededor de él, en toda su superficie, brillando, 4000 lumens a su alrededor. ¿Cómo se miden estas cantidades? Pues es un aparatico que se coloca encima del bombillo y a través de unos sensores, él determina toda la cantidad de fotones que son emitidos por la fuente de luz. Pero los lumens no son lo mismo que los luxes. Y lo que a nosotros nos interesa son los luxes. Ya que dependiendo de la óptica utilizada en cada uno de estos elementos, vamos a tener una mejor disposición y un mejor aprovechamiento de la iluminación y de la cantidad de lumens emitidos por nuestra fuente lumínica. En el caso de nosotros, que cuando compramos un bombillo, lo que nos interesa es saber cómo va a iluminarnos en el camino. Tenemos que la fuente lumínica va a generar una radiación en todas direcciones. Y lo que nosotros necesitamos tener presente es cuánto de toda esa iluminación va a llegar hacia el camino o hacia la carretera para iluminarnos. Entonces, vamos a suponer que tenemos una pequeña área y sobre esa área, parte de la iluminación que proyecta nuestra fuente lumínica se va a reflejar. Esta parte, esa cantidad de luz que ilumina esa área es realmente lo que a nosotros nos interesa saber y es lo que nos permite saber si un bombillo que aunque diga que tiene 8000 lumens puede iluminar correctamente esta área o si un bombillo que diga que tiene 4000 lumens es capaz de iluminar esta área de la misma forma. Y aquí viene un concepto muy importante y es cómo transformamos toda esta iluminación, todos estos fotones emitidos por nuestra fuente lumínica en una luz que llegue lo más directamente hacia la superficie que necesitamos iluminar. En este caso, nuestra carretera. Las dos formas de lograrlo es utilizando, si esta es nuestra fuente lumínica, utilizar espejos que proyecten todos los haces de luz que son generados hacia el frente de modo que esa iluminación que produce nuestra fuente lumínica sea enviada hacia el frente. Eso, en términos prácticos, en nuestra motocicleta lo logramos a través de la farola. Todas las farolas están construidas con una forma de parábola y esa parábola lo que va a buscar es reflejar toda esa iluminación hacia el frente. Por eso es tan importante que cuando compremos nuestros bombillos LED, sea de la marca que deseemos, esos bombillos respeten puntualmente la forma de la farola y el diseño con el cual fue construida. Ya que si alguno de los puntos LED que están dentro del bombillo queda mal ubicado con respecto a los focos del espejo, vamos a perder esa iluminación. Todos esos lumens que genera el bombillo van a ser desperdiciados ya que no van a ser reflejados completamente hacia el frente de nuestra iluminación. En el caso de las exploradoras, podemos obtener diferentes tipos de óptica, dependiendo de la forma de los lentes que estén colocados en cada uno de los bombillos. Es el caso que tenemos acá, por ejemplo, en esta exploradora, vamos a encontrarnos que esta tiene estos seis puntos que son unas lupas enormes que van a transformar toda la iluminación que generan esos LEDs en un chorro de luz muy concentrado, mientras que tiene estos otros cinco que transforman ese chorro de luz en una apertura, en una luz abierta que nos va a iluminar cerca de nuestra motocicleta. Tenemos aquí otro ejemplo. En este caso, esta exploradora también utiliza este mismo principio y utiliza unos lentes que transforman esa iluminación en un haz de luz supremamente concentrado hacia el frente de la exploradora, dándonos una muy buena iluminación hacia el frente, pero quitándonos iluminación en los laterales. En el caso de esta exploradora, vemos que ella no utiliza una óptica delante del LED, sino que lo que tenemos es un cono con una serie de espejos acomodados a su alrededor, los cuales van a proyectar la luz que emite el LED y la van a proyectar hacia el frente, pero también van a permitir una apertura de ese cono de luz, dándonos una iluminación hacia el frente, pero mejorando la iluminación hacia los laterales. En la práctica, esta exploradora tiene la posibilidad de generar dos tipos de iluminación. Con los lentes del centro, nos puede generar una iluminación supremamente concentrada que nos va a iluminar muy hacia la distancia, que es una óptica denominada spot y con los cinco lentes externos va a generar una iluminación muy difusa que en términos prácticos se denomina iluminación de expansión o float. Lo que vamos a hacer es desarmar la exploradora y cubrir los lentes encargados de la óptica spot para observar cómo funciona la óptica float y luego haremos lo contrario. Taparemos los lentes de la óptica float para ver cómo funciona la óptica spot y así vamos a observar cómo la misma fuente lumínica aprovechando este tipo de óptica nos va a dar diferentes grados de iluminación y diferentes patrones de luz. Todo esto nos vamos a apoyar utilizando este luxómetro que nos va a dar la medida en luxes de la iluminación que cada uno de los diferentes patrones puede generar. Y con respecto a los bombillos vamos a hacer un experimento muy similar y vamos a verificar cuánta de esos 4.000 lumens que este bombillo es capaz de producir se ven reflejados en luxes a un metro de distancia. Así que quédense hasta el final del video para ver todo este experimento. En esta primer prueba vamos a tomar esta exploradora ya sin ninguno de los elementos de la óptica y vamos a ver sus 11 LEDs qué clase de iluminación y qué valores de iluminación nos entregan utilizando el luxómetro. Sin ninguna iluminación en este punto que es donde vamos a medir que está a la misma altura aproximadamente a dos metros de distancia de donde tenemos la exploradora tenemos una cantidad de luz de entre 0.6 y 0.7 luxes. Ahora vemos cómo la exploradora sin ningún tipo de óptica nos genera aproximadamente 390 luxes en el centro directamente enfrente. Ya hemos medido la iluminación de esta exploradora ahora vamos a tomar la óptica que es la encargada de generar esa luz difusa que es la que tenemos acá que son los 5 LEDs externos y los vamos a cubrir de modo que sólo vamos a tener medición de la óptica interna. Ahora vemos cómo la farola o la exploradora sin ninguna óptica pasó de 326 luxes a 13.800 aproximadamente que es lo que estamos midiendo en estos momentos y observamos cómo utilizando ese tipo de lupas vamos a generar un haz de luz supremamente concentrado que es el que hace que este tipo de exploradoras de tipo spot tengan un haz muy concentrado que ilumina a gran distancia pero que no ilumina en grandes áreas sino que es un tipo de luz muy muy concentrado. Por último vamos a cubrir estos 6 lentes que son los encargados de transformar la luz de esos LEDs en una luz muy concentrada encargándose de generar así un haz de luz muy proyectado hacia el fondo. Los vamos a cubrir y vamos a ver qué pasa con los 5 lentes encargados de una óptica difusa. Con esta óptica tenemos un patrón de luz muy similar al de la exploradora sin ninguna óptica colocada pero observamos que hay una disminución acerca de la forma del haz y tenemos que en la zona central una iluminación de 363 luxes. Por último encendemos nuestra exploradora con toda la iluminación completa sin cubrir ninguno de los LEDs y tenemos en la parte central 11.000 un punto de mayor iluminación estamos hablando de aproximadamente 11.000 luxes 10.600 10.500 tenemos ahora este R3 a la cual le hemos instalado dos bombillos exactamente iguales a este podemos ver como la iluminación que genera este bombillo según las especificaciones del fabricante es de 4000 lumens y vamos a ver a dos metros de distancia este bombillo sin ningún tipo de óptica alrededor cuánta iluminación nos genera posteriormente vamos a encender la motocicleta y aprovechando la óptica de las farolas vamos a ver cómo se potencializa esa iluminación al momento de ser reflejada sobre una superficie tenemos en este punto en esta zona aproximadamente una iluminación cercana a 72 71 luxes 72 68 69 entonces un bombillo de 4000 lumens nos está iluminando a dos metros de distancia solamente 66 luxes vamos a hacer la prueba del mismo bombillo montado en la Yamaha R3 vamos a hacer ahora la prueba y vamos a encender la Yamaha R3 y vamos a hacer la prueba únicamente con la luz de bajas ya que si encendemos las luces altas tendríamos la iluminación generada por dos bombillos entonces vamos podemos observar ahora como el haz de luz claramente respeta el diseño original de la motocicleta pero vamos a ver que en estos momentos los 69 luxes que inicialmente teníamos se transforman en aproximadamente una iluminación cercana a 1640 luxes cuando el bombillo en esta misma ubicación solamente nos generaba un promedio de 70 luxes es así como queremos que entiendan que es la óptica de la farola la que se encarga de transformar los 4000 lumens que entrega el bombillo en 1600 luxes que son los que realmente son aprovechados para iluminar el camino el siguiente paso es apagar la farola de bajas y vamos a encender solamente la farola de altas y vamos a ver cómo cambia toda la iluminación mientras que antes teníamos 1600 luxes ahora estamos hablando de 2500 2700 2900 2100 2400 2300 2900 este es el punto de mayor iluminación entonces podemos entender cómo la farola de altas por el diseño que tiene de su óptica la forma en que están ubicados los espejos transforma 4000 lumens en 2800 luxes generando el mismo efecto que veíamos con la exploradora el generar un chorro de luz enfocado hacia iluminar el camino bueno amigos hemos terminado de hacer nuestras pruebas del día de hoy y espero que les haya quedado claro que una cosa son los lumens y otra cosa son los luxes y que en términos prácticos la información que nosotros necesitamos y que nos va a ayudar para entender la iluminación de un bombillo LED son los luxes y que pocas veces esa información está presente en las cajas de los diferentes elementos que vamos a comprar ya que tiene muchas características que lo puedes modificar son la óptica utilizada el tipo de motocicleta la misma ubicación de unas exploradoras en la misma motocicleta o incluso la instalación eléctrica efectuada a las mismas exploradoras o la forma de instalar el bombillo dentro de la farola o cualquier modificación extra que tengamos que hacer para la instalación de dichos elementos estas mismas características son las que pueden hacer que un bombillo LED por ejemplo tenga un valor de $30,000 y otro bombillo tenga un valor de $140,000 $180,000 y en un próximo video les prometemos que vamos a hacer varias pruebas reales con una motocicleta en un ambiente controlado o de noche especialmente con varios bombillos diferentes los vamos a instalar vamos a hacer mediciones y vamos a verificar exactamente con la ayuda de este aparatico el luxómetro que variaciones que información nos entregan estos bombillos que información hay en las cajas para que ustedes tengan más criterios a la hora de seleccionar uno de estos elementos y tenemos un video pendiente del año pasado que es colocar estas exploradoras en una motocicleta y hacer una prueba real este año les prometemos que sin falta lo vamos a efectuar realmente ha sido un tema de tiempo no es fácil toda la logística que esto implica pero les prometemos que lo vamos a efectuar así que no se despeguen de nuestro canal recuerden suscríbanse denle click a la campanita y nos vemos en el próximo video hasta la próxima